A pesar de los deseos de borrar de la memoria las horas de angustia y terror vividas en la guerra, los habitantes de El Salvador se niegan a olvidar a los miles de muertos y las violaciones a los derechos humanos cometidas al amparo del conflicto. Terminó la guerra en El Salvador y se inicia el proceso de reconciliación en el que se buscará borrar las heridas causadas por el conflicto. En esta etapa, el tema de la amnistía general ocupa un lugar especial. Para algunos representantes del gobierno, la amnistía facilitará el proceso para borrar las heridas causadas por la guerra y permitirá el nacimiento de un nuevo Salvador. Sin embargo, para los grupos de izquierda y organismos humanitarios, esta medida sólo servirá para dejar impunes los crímenes de guerra cometidos por grupos paramilitares y de extrema derecha, conocidos como los Escuadrones de la Muerte. Los habitantes de este país no están dispuestos a dejar impunes los crímenes cometidos por grupos paramilitares y de extrema derecha que, utilizando el lema de combatir a los enemigos de la patria y de liberar a El Salvador de la arremetida marxista-leninista, asesinaron a decenas de miles de salvadoreños. La presencia de los Escuadrones de la Muerte fue puesta de manifiesto con el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, la matanza de cuatro monjas norteamericanas y, más recientemente, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría. Los Escuadrones de la Muerte iniciaron sus acciones a partir de 1980. En repetidas ocasiones, organizaciones de derechos humanos, tanto de El Salvador como internacionales, atribuyeron a estos grupos la mayor parte de las 75.000 muertes que se registraron en el país durante la guerra. Durante años, los salvadoreños fueron mudos testigos de los operativos realizados por estos grupos que, al amparo de la lucha guerrillera, sembraron terror y muerte en este territorio de más de 21.000 kilómetros cuadrados. Transcurridas unas horas de la firma del Acuerdo de México, los Escuadrones de la Muerte cobraron tres víctimas más. Los cuerpos presentaban disparos y huellas de tortura. Ante esta situación, los salvadoreños no han logrado superar el temor de que se desate una guerra sucia y esperan que la Comisión de la Verdad, que está integrada por el expresidente colombiano Belisario Betancourt, el excanciller venezolano Reinaldo Figueredo y el presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Thomas Borgenthal, se encargará de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas a lo largo de 12 años de guerra. La Comisión de Derechos Humanos